Entonces, me da a entender que la gente sí quiere ver esta pelea. Quiere que voy y todo el mundo dice, ¿cómo ves a Lecrani, a Lecrani? Lo mencionan mucho. Entonces, eso me da a entender de que la gente está muy interesada en esa pelea y le llama mucho la atención. Creo que esa pelea de Shetty y Valdez sería una pelea que le agradaría mucho al público, a la afición del boxeo. Siempre caen dos mexicanos arriba del cuadrilátero, se brindan una buena pelea, un buen espectáculo. Vengo con mucha hambre porque, como digo, mi última pelea fue en noviembre. Ya teníamos una pelea en puertas, pasa lo de la pandemia. Pues, se caen todos los eventos. Y, como te repito, es una bendición tener esta oportunidad de subir al cuadrilátero. Todos los boxeadores afuera que tengan un sueño de llegar a ser campeón mundial y ser de los mejores, pues, obviamente, no vas a llegar al gimnasio a platicar, a jugar, a divertirte. Vas al gimnasio a entrenar. Sé que estoy favorito en esta pelea. Yo sé que todo puede pasar. Cuando se sube un mexicano contra un puertorriqueño siempre hay una guerra. Y ese es mi mayor objetivo, ¿no? Ser uno de los mejores en la historia. Que cuando mencionen a los top mexicanos de boxeo, estar en esa lista. Mi querido Óscar, han ganado un fuerte abrazo, como dicen, por cobrar. Y esperemos que sea pronto. Sí, ¿de qué onda, Renzo? Ya sabes, un placer siempre estar contigo. Un gustazo, como siempre, ya sabes. Mi querido Óscar, antes de empezar con la entrevista, quiero decirte que he platicado, como lo sabes, con muchos peleadores. Y es bonito escuchar que todos expresan bien de ti, que dicen que no paras, que eres una bestia entrenando, y que eso te distingue. ¿Qué significa para ti que grandes, grandes peleadores digan, hombre, ese Óscar es la mera verdura del caldo entrenando? No, pues, un gusto, un gusto, la verdad. Pues, tratamos, todos los boxeores afuera que tengan un sueño de llegar a ser campeón mundial y ser de los mejores, pues, obviamente, no vas a llegar al gimnasio, pues, a platicar, a jugar, a divertirte. Vas al gimnasio a entrenar. Entonces, es algo que siempre tengo en la mente. Yo sé lo que quiero. Y la verdad es que, pues, gracias a Dios tenemos esa actitud de seguir entrenando fuerte para lograr nuestros objetivos. Oscar, siempre lo he dicho, los retos para ti es tu gasolina. Y ahora que hablan de muchas peleas de ton-up, que la gente regresa no con rivales tan fuertes, tú dices, no, ¿sabes qué? Jason Vélez, puta, un tirote, México-Puerto Rico. Sí, la verdad es que tengo el privilegio ahorita, la fortuna, digo, es una bendición poder subirme cuadrilátero ahorita en estos problemas de la pandemia, ¿no? Este, no cualquiera puede llegar a trabajar, no cualquiera puede llegar a hacer lo que quiere. En este caso, en mi caso, es subirme cuadrilátero y tener la oportunidad de pelear. Así que, es cierto bendecido de tener esta oportunidad de subirme cuadrilátero y pelear. ¿Y qué más y qué mejor contra un puertorriqueño? Siempre había una tradición muy buena con México y Puerto Rico, donde brindan buenos espectáculos. Entonces, Jason Vélez creo que es un excelente peleador para que brindamos una buena pelea. Entonces, pues, ando motivado, vengo con mucha hambre porque, como digo, mi última pelea fue en noviembre, ya teníamos una pelea en puertas, pasa lo de la pandemia, pues, se caen todos los eventos y, como te repito, es una bendición tener esta oportunidad de subirme cuadrilátero y brindar una buena pelea al público. Completamente, mi querido amigo. Fíjate que hay una cuestión interesante. Y te lo pregunto por qué hay flexibilidad. Lo platicaba con el presidente del Consejo Mundial de Boceo, Mauricio Sulaiman, que son elásticos en los pesos. Pero en esta ocasión veo que está pactada en 130, ¿no? Aunque son 10 rounds, pero son 130 límites, ¿correcto? Sí, así es. Son 130 libras. Pues, hay que adaptarnos a la división, hay que seguir. Aunque subir de división no significa que estoy subiendo de peso, ¿no? Igual, yo me subo bastantes kilos y que hay que bajar los kilos. Entonces, ahorita seguimos bajando para llegar a las 130 libras. Entonces, me quiero adaptar bien en peso y así será. El día del pesaje tenemos que marcar las 130 libras. Completamente. Hay una cuestión muy interesante y es una pregunta que seguramente te cansa, pero quiero plantearla de distinta manera. Mira, el combate de Berchel Valdez se tiene que dar tarde que temprano y es una de las peleas probables para levantar el boxeo mundial. ¿Cómo ve Oscar Valdez esa pelea de fuera? Es difícil sacarte de ahí. Pero, ¿qué significa para el mundo del boxeo en su momento Berchel Valdez? Creo que esa pelea de Berchel Valdez sería una pelea que le agradaría mucho al público, a la atención del boxeo. Siempre caen dos mexicanos arriba del cuadrilátero. Se brindan una buena pelea, un buen espectáculo. Puedo nombrar muchas peleas donde dos mexicanos han estado arriba del ring y brindan una buena pelea como Eric Morales y Marcucena Barrera. Entonces, con el estilo del lacrán y mi estilo, creo que sería una muy buena pelea para el público. Pero eso es algo que ahorita yo no estoy pensando. Eso solamente porque me hacen la pregunta, es muy común mucho, me hacen la pregunta, ¿cuándo con el lacrán? Entonces, me da a entender que la gente sí quiere ver esta pelea. Donde quiera que voy, todo el mundo, ¿cómo ves el lacrán y el lacrán? Lo mencionan mucho. Entonces, eso me da a entender que la gente está muy interesada en esa pelea y les llama mucho la atención. Pero ahorita, aunque lo respondo, como lo acaba de decir, estoy muy concentrado en Jason Vélez porque en la vida nada está escrito. Han pasado muchos upsets en los últimos años y aunque yo sé que estoy favorito en esta pelea, yo sé que todo puede pasar. Entonces, estoy muy concentrado en Jason Vélez. En la última pelea que tuve con Adam López, me enseñó mucho de no confiarme ni por un segundo, porque puede pasar un error y ese error lo puede aprovechar mi rival. Entonces, vengo con esa mentalidad, una mentalidad muy fría y vengo a ganar la pelea y seguir con mi sueño, mi sueño de obtener el título del CMD. Pero, primeramente, para que eso pase, tengo que ganarle a Jason Vélez. Vamos a ir cerrando porque sé que ya deben estar hartos ustedes de entrevistas y demás, pero siempre es gratísimo presentar al Orgullo de Nogales. Déjame preguntarte lo siguiente. ¿Qué significa para ti que Top Rank apueste con una pelea tan grande prácticamente para cerrar un ciclo de la burbuja? Porque, finalmente, creo que Top Rank está haciendo un esfuerzo muy difícil, Oscar, en el tema económico, en protegerlos y demás. ¿Qué significa para ti ser parte de esto que es doloroso por el virus, pero histórico para el boxeo? La verdad que es un honor ser parte de Top Rank, ser parte de esta empresa que para mí es una de las mejores. Porque ¿qué otro promotor está haciendo boxeo en estos momentos de la pandemia? Y con todos los cuidados, sin arriesgarse que este boxeador posiblemente tenga COVID o no. Pues, por si sí o por si no, no pelea. Entonces, pierden dinero. Entonces, están haciendo lo posible. Aunque no haya piseos, Top Rank no está ganando por las entradas, no está ganando por muchas cosas, pero están haciendo peleas. Entonces, como te digo, es una bendición tener esta oportunidad de pelear. Le agradezco mucho a Tom Drake, y es un honor ser parte de esta familia de empresa de Top Rank. Me gustaría que hablaras de otra cuestión positiva. La gente siempre habla de los boxeadores, y a veces uno es ingrato, Oscar, porque no se le reconoce a los entrenadores. Y yo, humildemente, que sigo desde hace añales a Eddie Reynoso, lo siento como que cada vez aprende más él mismo como entrenador, y a la vez a ustedes los nutre. Yo veo a Eddie también un hombre que ha madurado enormemente. Sí, claro. Tengo la fortuna, ¿no? Y como te repito, estoy bendecido de tener estas oportunidades. Creo que todo pasa por algo. Y ahorita tengo enfrente un buen entrenador como Eddie Reynoso, donde estamos trabajando. Él tanto como ser uno de los mejores entrenadores, y yo como ser uno de los mejores boxeadores, ¿no? Entonces, pues cada quien está buscando su camino para dejar un buen legado. Y eso es mi mayor objetivo, ¿no? Ser uno de los mejores en la historia. Que cuando mencionen a los top mexicanos de boxeo, estar en esa lista, los mejores boxeadores mexicanos. Entonces, sé que no es nada fácil porque obviamente tienes muchos nombres, incluso en la actualidad, muchos grandes boxeadores que son campeones en diferentes divisiones, que han defendido sus títulos varias veces, donde han tenido trilogías, donde han sobrevivido varias cosas arriba del cuadrilátero. Entonces, no es fácil llegar a esa lista, pero no es imposible. Por eso estamos entrenando de la forma que entrenamos. Siempre dejamos el 100% en el gimnasio para tener las victorias. Entonces, eso es lo mejor. Y agradecido con Eddie, pues, de que me brinde la atención que merecemos. Porque sabemos que él tiene mucho su plato con el peleador, el libra por libra, ¿no? Que es el Canelo Álvarez. Entonces, pues, siempre me da mi espacio, mi tiempo, y por eso estoy agradecido con él. Cierro con dos preguntas en una. La primera de ellas, veo que te está apoyando la ropa que traes puesta, pero también presentaste hoy lo de Gatorade, una sensación, la botella negra, ¿no? Hay que apoyar a los patrocinadores. Sí, claro, gracias a todos los patrocinadores, a Ring Telmex, a Gatorade, a SuperNorte, a todos los que me han apoyado, incluso a BoxRec. Sin duda, Gatorade ha estado conmigo desde 2011. Entonces, estoy muy agradecido con ellos porque, pues, igual, con toda esta pandemia, hay recortes, hay esto, y son varios años que hemos estado juntos con una familia. Entonces, no nomás es la marca, es una familia. Entonces, estoy muy agradecido con todos mis patrocinadores y con los patrocinadores que he tenido anteriormente porque, pues, gracias a ellos me han ayudado, pues, tener una economía estable donde puedo, pues, ayudar a varias personas, alimentar a la familia y, pues, seguir creciendo, ¿no? Estar bien enfocados en entrenar y no tener que estar, pues, como, desafortunadamente muchas personas, muchos boxeadores mexicanos aquí en la República donde tienen que entrenar, tienen que estudiar y después tienen que ir a trabajar. Entonces, la vida no es muy fácil para el típico boxeador. Entonces, yo estoy muy agradecido con todos mis patrocinadores que me han dado porque ellos son parte del gran esfuerzo que he hecho y son parte de todos los triunfos que hemos tenido juntos. O sea, hay que estar pendientes, entonces, de Gatorade, de Box Raw, por supuesto, de Ring Telmex. Y cierro con esta pregunta agradeciendo tu tiempo y tu caballerosidad. Lo sabes y lo sabes bien. Aprecio mucho al ser humano más que al boxeador porque el ser humano siempre se va a quedar. ¿Por qué tengo que ver tu pelea con Jason Vélez, amigo? ¿Por qué tiene que ver tu pelea con Jason Vélez? Una, porque la vida está bien aburrida sin el boxeo. Dos, porque cuando se sube un mexicano contra un puertorriqueño siempre hay una guerra. Y tres, porque Oscar Valdés, yo siempre voy a dejar mi mejor esfuerzo arriba del ring y les prometo dar mi esfuerzo, dejar mi corazón arriba del ring y siempre que hago eso brindo un buen espectáculo. Así que no se pueden perder esta pelea con Oscar Valdés contra Jason Vélez. Mi querido Oscar, muchísimas gracias de todo corazón. Un abrazo a Eddy y a todos tus coequiperos y te deseo lo mejor de lo mejor siempre, hermano. De tu parte, ya sabes, cuando gustes aquí estamos, tomando un fuerte abrazo. O sea, estés bien, muy bien. ¡Puro Nogales! Bendiciones, cuídate mucho. ¡Puro Nogales! Échele, cuídate, bye bye, gracias. Cuídate, gracias. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y si no te gustó, también no puedes jugar boxeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!